Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos motivarnos a nosotros mismos a llevar a cabo las metas que queremos. Porque pues, como todo, siempre nosotros tenemos una lista bien grande de cosas que queremos hacer en el año a veces. Dicimos, este año voy a hacer esto, 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 esto. Y de momento la vida se complica, la vida sucede, cosas pasan, uno tiene que atender a la familia, pues hay muchas cosas que surgen en el camino que pueden desviar a uno de las metas reales que uno quiere hacer. Sin embargo, yo he aprendido, obviamente con la práctica, he aprendido que uno sí puede ser el motivador número uno de uno mismo, que uno sí puede ser nuestro coach para uno mismo. Y la manera más brutal de hacerlo es poniéndose uno mismo en un compromiso con otro. Porque usualmente si tú te pones a pensar, ¿qué son las cosas que primero uno lleva a cabo? Las cosas que uno le prometió a otro, porque lamentablemente para nosotros en la mayoría de las ocasiones nosotros somos la última opción, no somos prioridad para nosotros mismos, lo cual está mal. Nosotros debemos ser la prioridad de nosotros, porque si nosotros estamos bien, la gente que está a nuestro alrededor está bien y los que están en nuestro entorno, nuestro mundo está bien. Nosotros somos el mundo. Si nosotros estamos mal, nuestro entorno está mal. Pero está bien, poco a poco lo vamos cambiando. Yo fui aprendiendo eso poco a poco en el camino con los cantazos de la vida. Así que, ¿qué es lo que yo aprendí a hacer? Si yo quiero, por ejemplo, vender un curso digital, y yo sé que todavía no lo he hecho y me conozco, empiezo a hacerle los videos y las páginas web y las páginas de captura a todos los clientes y a mí me dejo para el final. Y lo mío siempre se queda para el final. Pues, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo a promocionar el curso. Y entonces dice, ¿pero cómo lo vas a promocionar si todavía no está listo? Pues ve lo que le llaman la promoción escalonada. Yo pongo un video o una imagen diciendo que voy a dar X o Y cosas y que para que estén al tanto se suscriban en esta página. Todavía no está ready, pero ya le estoy dando el seguimiento a la persona, le estoy dando un lab, le estoy orientando sobre qué es lo que estoy haciendo. La persona se va a suscribir porque le interesó y quiere saber la información cuando esté ready y ya yo tengo la presión de que ya lo tire al mundo. Y yo no voy a quedar mal con la gente. Entonces yo empiezo a forzarme a yo cumplir con mis metas porque ya lo tiré al mundo, ya lo lancé, ya lo promocioné y la gente lo está esperando. Así que yo me monto en la ola de la responsabilidad del otro para ser responsable conmigo mismo. Y a mí me ha funcionado eso. Me ha funcionado grandemente. Con el tiempo te darás cuenta que harás el hábito de ser responsable contigo también. Pero mientras tanto, pues uno se monta en esa ola de la responsabilidad ajena y sea no, pero es que ya yo le prometí a la gente que iba a hacer esto. Ya yo le prometí a la gente en internet que iba a publicar X o Y videos. O ya yo le prometí a la gente que iba a hacer X o Y taller. Pues mira, ya lo prometí, pues lo hago. Así que cumplí con mi meta. Y eso mismo lo hago con todo. Por ejemplo, si yo quiero ir, si me quiero ir de viaje para algún sitio, eso lo digo a alguien. Le digo, mira, ¿sabes qué? Para el mes de marzo me voy a ir de viaje a Santo Domingo, por ejemplo. Me voy a ir de viaje a México. Y como ya lo dije, es como que si alguien me pregunta que no me fui de viaje, ¿qué yo voy a decir? No, no, no. Yo voy a ser responsable con lo que yo dije que yo iba a hacer. Pero fue porque lo tiré al mundo, lo lancé. Si yo digo, quiero escribir un libro. Pues mira, lo primero que hago es buscar un coach, por ejemplo. Ya yo lo hice. Necesito escribir un libro. Quiero escribir un libro. ¿Qué hice? Me reuní con Vigimaris de Editorial Narra. Ella me va a preguntar en algún momento, oye, ¿cómo va tu libro? ¿Qué es la que hay? ¿Qué has hecho con él? Y yo, ¿qué le voy a decir? Yo tengo que ajorarme porque yo no quiero que Vigimaris pierda su tiempo conmigo. Por lo tanto, para yo estar alineada con ella y no hacerla perder el tiempo, yo también voy a trabajar en mis cosas. Yo estoy quedando bien con mi meta de escribir un libro porque yo no quiero que otra persona que está dándome su tiempo pierda su tiempo conmigo. Así que entonces, por cumplir con ella, cumplo conmigo. Y así lo hago con todo. Llegará un punto, créeme, que ya no tendrás que hacerlo así. Serás responsable contigo y con todo el mundo. Pero mientras tanto, esa técnica de hackear la responsabilidad con uno mismo funciona de esa manera. Porque uno, por default, viene programado de que uno prefiere quedar bien con el otro y nosotros somos el final. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ser prioridad porque si nosotros estamos bien, nuestro mundo está bien. Así que ese es el Hacking Life que les quería contar hoy. Y te dejo porque estoy aquí en el parking de una farmacia esperando a mami, que mami está en el tour del Black Friday. Y tengo hambre, así que ya voy a cortar el video. Pero cumplí con decirte el Hacking Life del día. Un besote. Chau, chau.